una descalificada una descalificada de que le de la pañoleta haya mujeres amarren a los hombres digo hombre amarga la mujer digo hombre amarga las mujeres y ahora te hubiera dicho y ahorita que y y y y y ya nadie pues hasta la vez y hasta allá fue a mí lleven a la mujer al otro lado pero lleven a los hombres que no es que es lo que ha salido los que ya salieron que los lleven los que ya salieron los que ya salieron los que ya salieron lo que ya salieron que desde lo que falta todavía tenemos el agua viene llevarte a aquella bicha guapa y la amarras allá al otro lado la amarras vaya hombre que ya salieron amarra en los que están ahí hasta el palo pura viejita pura viejita mira los hombres a la vez y a la vez y mario amarrar los hombres llegar a amar a los hombres vaya niña amarrémoslo bien no quiero a ni un hombre que vaya a ver a ni un hombre bien amarraditos diablo está viendo amarrate bien no importa pero no veo de verdad vaya pues vaya pues vaya pues y porque va bien como si nada caminando y ya estés libre libre yo no confío cuando estoy en la oscuridad chiste no aplaudía bueno que con la panza está abajo y no lo mismo pues lo mismo el mismo aplauso de la vieja marlon listo mi nave me volvió marlon listo ya se donde te voy a dejar marlon ya se donde te voy a dejar bueno pues necesito esos hombres bien posicionados hoy los vamos a encaramar a los palos bueno de cuarto de final vamos a encaramar a los palos sí 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 vamos a ir a ver las pichas entonces vaya escucha busquemos bien el puente y nos vamos todas de la mano no es que caminar no no pero o sea me refiero que lo encontremos y cada quien busque a su lado yo solita me fui y lo que hagan lo que hagan es ir hablando para el que va para la que vaya atrás que se vaya llegando con la voz sí porque nosotras si podemos hablar sí nosotros podemos hablar o si no hasta más poder un pedo tírense y yo me voy a llegar por el dolor ¡VAMÁ YA! ya le tiro un pedo ¿qué pasó? venga ¡VAMÁ! 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 ¡TODO! ¡Hey bichos quítense las camisas todos! ¡VAMÁ! ¡Y los zapatos! ¡Jajajajajaja! ¡Los aretes! ¡Y ya chuan, aritos! ¡Quíteselos! ¡Gracias! ¡Gracias Nayeli! ¡Gracias Nayeli! ¡Buenas ideas! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ves si cómo andas con la toalla toda mojada! ¡Y la Fátima anda peor que eso niña! ¡Este cama! ¡Si no hubieran dado chance de cambiarnos la toalla por lo menos la toalla me va a cambiar! ¡No me la cambiaron la toalla! ¡Ah! ¡No me la cambiaron la toalla! ¡Va a creer que fue al baño y no se la pudo cambiar y fue al baño! ¡Quítense todas las camisas y los zapatos! ¡Porque la Nayeli dijo que así lo identificaban y pero que si lo quitaban ustedes no iban a poder! ¡Quítense los zapatos! ¡Quítense los zapatos! ¡Muebla a él porfa Blanquita! ¡Muente! 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 ¡Hombre! ¡No quiero a nadie en el suelo sentado! ¡Porque las mujeres van tocando arriba no van tocando abajo! ¡Parados! ¡Los quieren parados o acostados bichas! ¡Ah ya escucharon! ¿Estamos listos? Ok, ready or not Here we go Vamos Ayúdenme Venga, deme la mano Deme la mano Agárrense ahí todas Yo la dirijo Espérense, espérense Espérense En mi mochila hay un chocho Aquí, 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 aquí Aquí está el palo Aquí tiene que estar ¿Aquí está? ¿Aquí? 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 ¿Aquí está? Deme la mano, ¿dónde está? ¿Quién es esta? Yo ¿Quién más hay aquí? ¡Gorda! Vale, vale, vale ¿Qué? En mi bolsón hay un chocho Búscamelo por... ¿Chapupa? ¿Ah? ¿Vas parada? ¿Quién es esta? Ay, es un chucho Un perro Un perro Parate o dale No, no Es que así voy tocando Adelante ¿Quién es esta? Ay, yo como que soy anciana Voy caminando Pasen ¿Quién es esta? Ay, yo Pásen Espérate que va adivinando Dónde voy poniendo el pie Ay, es un chucho Ay, como es un chucho Ay, como es un chucho Ay, ¿qué está perro? ¿Qué está perro? ¿Dónde está? Aquí ¿Qué es esto? ¿Eso es loco, pues? Ya van a machucar un pie, oiga Corta, espúcame el short Dejate aplicando Ay, yo me machucó los dedos Ay, más que las chanclas así Me quedan todas prensadas Ay, no Gorda No, espérate Gorda, me gusta Gorda Llamalo No me dejan pasar Uy, ay, cojito Sí, sí, sí Mucho más No, es que los hombres No, caramba Que los hombres Muy desprecios Quítelo Los hombres Por ahora no vivimos Mucho tiempo Como de un solo No, veas así Tira Por favor Que levante Y no quiere que lo toquen los perros Ay, ya llegué Ya llegué Y anda agachada Que la soque No creo que no conozca el camino Qué diabos Oye, eso Ay, por qué ando tanto choco Como que no andaba al líquido Qué bien anda, pero Ah, descalificada está la vieja Así va a estar muy difícil Encontrar estos bichos Si dijero que no podíamos encontrar Acostados Ay, María Santísima A ver No, bórreme ¿Qué es esto? Dios Ay, ay, ay No Ay Ay Diablo No 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 Esto puede ser Sí Sí El diablo Sí Bájate, bájate Mi hijo Sí Esto es una moto Una moto La camisa La 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 ¿Qué están diciendo Ustedes? ¿Lo estoy Escuchando? Que el Tico Te ama Ay No La Dora Cuánto Dora La Dora Que Me Pegué Mucha Dora 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 Vámonos Llévame que feo casa bicho vení a tocar aquí tengo un palo yo que alargota si este bicho que alargó que el favor le hizo